Vamos a hablar de candidatos... ¡Ah! ¡Euge! ¡No! ¡Ya! ¡No, no! ¡Euge! Búscame, por favor, téngame el video del del alcalde Laja. ¡Uuuh! ¿Vieron el video? Ustedes que están en la casa que tienen que elegir alcalde. ¡Ojo! Este partió en la campaña antes, pero partió malísimo. A ver... Sí, estaba pidiendo el voto de una manera bastante particular. A ver, eh... Y cita. Alcalde de Laja, Roberto Quintana y Nostrosa es grabado realizando abuso a funcionaria de la municipalidad. Da asco y mucha impotencia ver cómo algunos de sus puestos de poder no entienden lo que significa la palabra. No. Este me dicen... Este me dicen... Este, cara dura. Me dicen que va nuevamente de candidato por Laja. O sea, después de esto... Pon el video... Pero ponle el audio full. El audio full. Mira la musiquita. Vaya nomás. Siga su camino. Ya, 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 ya. Un socarín. Ya, 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 ya. Gracias. Muchas gracias por su preocupación. Ya, pues... Ya. Ya, ya. Pues ya, ya. Por favor. Ya. Siga su camino. Siga su camino. Ahí está el alcalde de Laja. Estamos dando un paseíto, ¿cierto? Se vienen ya en... En un poco tiempo más. En septiembre, octubre. ¿Cuándo son las elecciones? Octubre, 27 de octubre. En un día o en dos. Todavía no se sabe, ¿no? Todavía no se sabe. Vamos a hablar de eso. Este es el alcalde de Rancagua. A ver. Alcalde de Rancagua habría gastado 42 millones para uso personal con tarjeta de proveedores del municipio. Esto fue revelado por CIPER. Correspondía principalmente a algunos gastos a compras en multitiendas, hoteles, gastos médicos y colegiaturas. Además de otros pagos realizados en el extranjero. Este es Juan Manuel Godoy, independiente, ex partidón socialista. A ver. Y otro más tenemos. Estamos dando vuelta por la alcaldía, candidatos, viajes, fiestas... Ay, no. Oh, my God. Viajes, fiestas, drogas, prostitución. Las otras acusaciones contra el alcalde de Rancagua. Ah, mamita. A ver. Ya, a ver. Fíjate. A ver. A ver, en este contexto de desconfianza, ¿cierto? Estas cosas que se van destapando, fotitos, chicas prepago, platita malavida. ¿Aldo? Lo de la juicio es incluso Gonzalo, en mi opinión, casi constitutivo de delito. Recordemos que este caballero, cuando fue interrogado por la PDI, habría declarado, pero si yo estaba en otro lugar. Y habría presentado más de 20 fotos, Gonzalo, diciendo, mire... Perdón, sobre este caso en particular, él habría declarado que estaba en otra parte. En otra parte, y hubo 20 fotos de que estaba en una actividad. Por lo tanto, lo que dijo la denunciante es mentira, porque aquí está la foto y está en otro lugar. Entonces, cuando la denunciante se enfrentó a este evento, que era su palabra contra la de él, entonces descubrió esta manera de colocó el teléfono solar y captó ese testimonio indesmentible. Por lo tanto, me da la impresión que es una persona contumaz en su acoso sexual. Acosa por su nombre. Eso es acoso sexual. No tengo idea de qué partido del caballero, pero eso es acoso sexual. Cuando es no, es no. Que no hay nada más lindo cuando en una pareja surge una relación como fruto de la conquista, perfecto, pero a la fuerza, y más aún, abusando de la condición de poder de él, me parece inaceptable. Creo que ese caballero, ignoro cuál es su partido, no puede ser candidato a nada. Y en cuanto a Rancagua, está claro que es que no es alto, Rancagua. Porque él no tiene nada que hacer. Ya no es primera vez. Son más de 20 denuncias simultáneas contra este caballero. Entonces ya, por favor, Rancaguino. ¿Hasta cuándo? Oiga, Ismael, el Rancagua es medio cercano a usted, ¿no? O sea, fue socialista, pero fue... ya no es socialista, por los mismos motivos que dice Aldo. Efectivamente esto es impresentable. El estándar hoy día para ser candidato debe ser elevado y los partidos ahí tienen mucho que decir. Porque si un partido le está poniendo detrás en la papeleta, es porque el partido también se hace parte y cargo hasta cómplice de este tipo de candidatos. Si no le vieran los partidos, hay un proyecto que se llamaba Aste Cargo, ¿no? Algo así que en el fondo era, si vas a proponer un candidato como partido, también lo mínimo es seguirlo, estúdialo, ayúdalo, porque si no uno se empieza a encontrar con este tipo de cosas y al final nadie se hace cargo. Es que hoy día ya no corresponde tener este tipo de candidatos. O sea, hay que efectivamente tienen que tener un estándar distinto, totalmente. Esto es algo que probablemente aquí todos estamos de acuerdo. Quien no corresponde esta actúe, un abuso de poder enorme, probablemente abuso sexual. Lo mismo en los otros que estén utilizando recursos públicos para campaña. Lo hemos visto también en otras municipalidades anteriormente. No sé si recuerdan estos viajes de los concejales que viajaban por el mundo para traer a Sánchez al Caribe. Les encantaba ir a Brasil y a estos lugares. Entonces creo que fue la hora que vamos a tener elecciones, el recordar estos candidatos. La verdad, o sea, recordar todos estos personajes, todas las historias, para que no vuelvan a ocurrir y para que elijan personas. Yo al menos dentro de lo que... ¿Usted va de candidato a alguna parte, Carlos Alberto? Sí, señor. Una vez por Colina, Partido Republicano. Yo como, claro, como candidato, soy candidato a concejal por Colina. ¿Le puedo hacer una pregunta, Carlos Alberto? ¿Es verdad que José Antonio Kast habría dado una instrucción de que no quieren alcaldías porque no quieren meterse en nada que tenga que ver con plata en estos momentos porque las platas han traído puros problemas y prefieren hacer un trabajo territorial más de abajo? ¿Cómo concejalías? El Partido Republicano, hasta donde sé, yo no estoy tan metido en el Partido Republicano. Yo la verdad es que estoy más cancifiltro que en el Partido Republicano. Entonces, pero sí, lo que puedo hablar de lo que he visto hasta el momento, uno es que sí van a presentar candidatos a alcaldes, de hecho ya han anunciado algunos, a Ruth Hurtado, a Macarena Bravo en Maipú. Pero no muchos en realidad. Pero sí, concejales van a presentar en estos momentos. Muchos. Muchos. Y sí me consta, porque participé, de que el Partido Republicano está haciendo un trabajo tremendo con todos los candidatos. Uno en el tema de prioridad de todo, también pidiendo todo tipo de papeles. Yo tuve que presentar desde antecedentes, papeles, todo tipo de cosas para demostrar que las personas que están presentando al menos el Partido Republicano son probas, no vengan con antecedentes y en esta forma poner a los mejores. Y eso es lo que creo yo que también deberían de hacer todos los partidos, de que hacerse responsables, como tú bien dices, de que aquellos candidatos que van a presentar, al menos el Partido saca responsables. Y ojo, el Partido Republicano sí se hace responsables, porque cuando ocurrió con uno de los consejeros, un constituyente, que inmediatamente se le pidió fuera. Y entonces el Partido Republicano ha sido súper consecuente. ¿Hay manudura contra la corrupción del Republicano? Absolutamente. ¿Y han sacado diputados como locos? Y es por eso que yo digo que efectivamente ha sido consecuente el partido en ese sentido en donde han pillado algo correcto. A ver, Carlos Alberto le hace una pregunta más. Carlos Alberto. Yo me da la impresión que hoy en día el partido que no salga salpicado por caso de Hermosilla va a quedar como un partido limpio que está contra la corrupción y contra toda esa movida. De salir limpio, republicanos, ¿podrían dispararse así...? O sea, yo espero que salga limpio. Creo que acá nadie puede poner las manos al fuego en ningún sector de Chile, de ningún partido. Y yo la única consecuencia que puedo decir, y creo que el Partido Republicano y todos los partidos al menos, están de acuerdo en que aquí tiene que ser caiga quien caiga. Pero el caiga quien caiga lo venimos poniendo hace 20 años. No, no, está bien. Pero yo te puedo hablar por lo menos por mí. No te puedo hablar por nuestros partidos y todo. Y el Partido Republicano creo que ha sido consecuente, ya ha mostrado consecuencias en el sentido de que cualquier caso que se haya pillado, fuera. Acá en ningún caso hay de que, oye, pucha, veamos, veamos si las noticias lo tapan, veamos si pasa el tiempo. No, fuera, independiente que nos cueste, un consejero constituyente, aún así, fuera. Me gustaría, al tiro contigo, Pancho, Aldo Duque y después me gustaría ir contigo, Ismael. De entrar, digamos, cierto, ahí a la alcaldía, las medidas, al tiro a auditoría, me imagino, entender lo que está pasando, las platas. Tres cosas. A ver. Combate frontal al comercio ambulante, fuente de muchos males en Santiago Centro, de muchísimos males, y con las mafias amparadas que vienen, ya a mi juicio, de una mala gestión municipal que no cierra las bodegas, donde la cual se surten los ambulantes. Dos. Se acabó. Cierre inmediato, término del convenio con la CNUR. Basta de estar pagándole la rienda a los inmigrantes ilegales por plata de los vecinos de Santiago. Impresentable. Y, por supuesto, auditoría inmediata a la municipalidad de Santiago, todos los gastos, porque no es posible que se estén pagando más de 17 mil millones en horas extras. Eso es una vergüenza impresentable. Eso no puede ser. Y, además, vamos con la escobita, porque hay mucha gente que está sentada en ese edificio constitorial, que no hace absolutamente nada. Comisarios políticos. Vamos a limpiar la municipalidad. Para eso queremos llegar. Entre otras cosas, no sé si coincide conmigo mi co-candidato, mi querido amigo... A ver, Ismael. Efectivamente, yo creo que hay que dar muestra de transparencia. Hay que revisar y hacer una auditoría. Yo creo que, independiente que sea de tu color o no, político, la alcaldesa, tiene que haber transparencia total. Y, por cierto, el tema de la obra extra es un tema que viene no solamente en Santiago, que viene en todos los municipios. Esa es la hora extra. Es una revisión que hay que hacer que se haga en la hora extra. Porque ir a marcar sábado y domingo es bien extraño. Hora extra de día, de noche. ¿Qué haría usted con el convenio con la CNUR? ¿Qué le va a hacer mi querido candidato? Entiendo que ese convenio lo firmó el alcalde Alessandro. Por eso mismo. No hay que revisarlo, efectivamente. No hay que revisarlo. Mi querido candidato. ¿Qué es la CNUR? Para que la gente lo entienda, Aldo. Es la Comisión de Ruggiados de las Naciones Unidas. Entre otras cosas, ¿qué es lo que permite ese convenio? Que con dineros que debieran ser dedicados al bienestar de la oficina de Santiago se estén pagando y otras cosas arriendo de inmigrantes ilegales. Eso es impresentable. Juan Carlos, usted como que hizo así con la cabeza, ¿no? El convenio de la CNUR tiene un fin específico. Lo cual no es solo... No es que le pasen plata a la municipalidad y que lo dedique a eso. Lo tiene que dedicar a eso. Es el convenio. Ahora, el punto es que para que ocurra eso, porque el alto comercializado de las Naciones Unidas para los refugiados, los refugiados están definidos por el alto comisionado de los derechos humanos. Una vez que define que en un lugar hay una situación de conculcación de derechos humanos, por ejemplo, la definición que hizo Michel Bachelet sobre Venezuela, que dijo hay conculcación de derechos humanos, esto es... Se están atentando contra los derechos humanos. Los refugiados que salgan de Venezuela pueden contar con recursos de ACNUR para ello. Y por eso, a mí me tocó vivirlo porque era bien complicado porque resulta que yo tenía inmigrante venezolano, colombiano y peruano y sin embargo las lucas de ACNUR solo las podía destinar para venezolanos porque ese es el convenio. No es que... No es que la plata tú la puedas... Perdona, perdona. No es que la plata tú la puedas ocupar en otra cosa. Entonces, esa plata te va a llegar en tanto cuanto tú colabores con ello. Tú puedes no hacerlo. O sea, efectivamente, puedes no hacerlo, pero esa plata no te va a llegar. Esa es toda la precisión que quiero hacer. Yo prefiero que no me llegue la plata, pero los inmigrantes ilegales fuera de Santiago. ¿Ese financiamiento es permanente? No, por el convenio. No, es temporal. Es temporal. ¿Y después el municipio no va a hacer cargo? No, 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 ¿cuál es la responsabilidad del municipio para pagar eso? Nada. Aldo, 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 Aldo también, Aldo Duque, que va a ser candidato, alcalde por Santiago, lo dice acá en Sin Filtro, lo anuncia. Tú también tienes una idea para los migrantes ilegales una isla, ¿no? Lo que yo he dicho que, no, para los migrantes ilegales, lo que he dicho es el tema de la delincuencia. Me parece inconcebible en un país que no se invierte en infraestructura penitenciaria teniendo islotes desocupados en el norte de Chile. Islotes con nombre islotes, Isla San Félix, tenemos tapistas de aterrizaje. Ahí se construye un centro de unidad especial para reos de alta peligrosidad y específicamente para los líderes de las bandas más peligrosas que han llegado a Chile. Estoy hablando de los Pulpos, estoy hablando de los Espartanos, estoy hablando del Comando de la Capital, estoy hablando del Tren de Aragua, estoy hablando de los Caliegos. Esa gente puede estar perfectamente viviendo en una realidad penal de alta complejidad y de alta seguridad. Por ejemplo, los islotes del norte de Chile aislados completamente en el entorno criminal no pueden influir y ahí trabajan. Por ejemplo, recogiendo el guano del agua guanífera, de las aves guaníferas, aportan al país, trabajan y se dan cuenta que no es tan malo trabajar chiquillos. A lo mejor se pueden abrir decentemente, pero lejito del entorno metropolitano. Ya.